Y le cortaron la cosita Parrandear, ya no puede parrandear Ay, ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar, ay, hombre Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en casa El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en casa Pero durmiendo llorando, la cosita le faltaba Pero durmiendo llorando, la cosita le faltaba Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas El problema a las mujeres, cuando se ponen celosas Si él tendrá que romper cosas, si él tendrá que romper cosas El marido es el que pierde Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Ay, 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 le cortaron la cosita